Hola, soy Miguel Salvador, estamos en el Dictamen Online, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en mis 20 años como escritor, con mi hija Ilse, con mi novia Dalia, estamos muy contentos y esperemos que la gente nos siga siguiendo a través de las redes sociales como fundacroer.com y con nuestros escritos que elaboramos y nuestros libros. De verdad, muchas gracias a los amigos y a todos los que nos acompañan y esperemos que nos sigan apoyando para que la cultura no dé un paso atrás en Veracruz. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Ricardo Cañas Montalvo, vicepresidente de la fundación de la crónica de Veracruz y estamos aquí reunidos con nuestro gran amigo Miguel Salvador Rodríguez Azueta, celebrando sus dos décadas como escritor. Escribir, cualquiera lo hace, pero escribir con un sentido, para que quede por la posteridad y sobre todo, dar una gran aportación a los demás, eso no lo hace cualquiera. Y aquí estamos con Miguel, porque reconocemos su labor como su escritor. ¡Gracias! Desde su primera letra en el Kinder hasta el día de hoy, lo felicitamos y queremos muchos éxitos más para él. ¡Felicidades, Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!